hola hola mi gente como están bienvenidos nuevamente a su canal todo chévere como ya saben hemos iniciado nuestra aventura pokemon mi nombre es jonathan y bueno acompáñenme en este vídeo y dicen que en huanchaco en la ciudad de trujillo hay bastantes pokémones marinos así que vamos a ver si es que realmente encontramos estos pokémones ya que son los que me faltan en nuestra lista y vamos a ver qué pokémones podemos encontrar en huanchaco otro todos largo ahora vamos a ver este parque que está la vuelta es un abra es un abra no que es malo vamos a ver que pasa vamos a ver 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 vamos a ver